¿Cómo va a suceder la quincecua? ¿Cómo va a suceder la quincecua? Creo que desde el 3 de agosto y el 4 tenemos una actividad que es un desfile y el 5 es la presentación en la Plaza de la Danza, está un precioso lugar para quienes no lo conozcan, les invitamos que conozcan y bueno, va a estar muy especial. Decías que es un reto, no sé si es un reto en qué sentido, me imagino que también la parte logística debe ser complicada porque mover a 230 tantas personas no es fácil, yo no sé si viajan en avión, viajan en un autobús, viajan en qué viajan, ¿cómo es el reto? ¿Por qué genera un reto mover a tantas personas o cómo va a estar la cosa? Estamos buscando que sea una representación de la quincecua que se hace acá en el 511 y pues eso implica el movimiento de personas mayores, de niñas, de niños, de jóvenes, entonces estamos buscando las condiciones para que sea lo más agradable posible el traslado, si no habrá quienes viajan en un avión, de condiciones de salud o personas mayores. ¿Cómo se llegó a esto? Digo, parece una especie de hermanamiento entre fiestas populares y tradicionales, ¿cómo se llegó a esto? Sí, me gusta la palabra hermanamiento, yo creo que es lo que describe precisamente todo lo que puede suceder en materia turística, en materia cultural, son estados que tienen mucho que ofrecer, es una riqueza inmensa la de ambos estados en cuestión cultural, entonces pues de aquí pueden generarse muchas otras actividades en común. Gracias.